El primero de ellos es probablemente que la ley de seguridad pública como tal, la que todavía está en vigor y que oficialmente no se ha derogado en España, es una ley del año 1959. Es verdad que luego la propia Constitución elimina bastantes preceptos de esa ley, pero propiamente, insisto, no está derogada, y es verdad que luego hay unas normas que con carácter parcial van, digamos, modelando cuál es la relación desde el punto de vista de las sanciones administrativas con respecto a algunos comportamientos ciudadanos. Y la última modificación que podemos entender como sustancial es del año 1992, con lo cual da la impresión de que después de 22 años, bueno, este país también ha evolucionado de forma que algunas cuestiones hay que acomodarlas a la legislación. Eso por un lado, por otro lado hay un mandato parlamentario del Congreso de los Diputados y por lo tanto eso, en cierto modo, también había que cumplirlo, y por otro lado hay una reforma en marcha del Código Penal. De tal modo que algunas cosas que están en el Código Penal no deben estar en la ley de la seguridad ciudadana o seguridad pública y al revés. Una cosa es que la policía haya intervenido en determinadas manifestaciones y otra cosa es que haya habido muchas más manifestaciones donde determinados comportamientos, aunque la policía no haya intervenido, sí son susceptibles de ser corregidos. Uno de los aspectos fundamentales, precisamente, de la reforma es que efectivamente a quienes causan desórdenes se les atribuye una responsabilidad concreta. Precisamente, y frente a algunas interpretaciones, lo que se pretende es proteger a aquellas personas que se manifiestan de manera pacífica. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a manifestarse sobre lo que le parezca oportuno, faltaría más, y por tanto hay que proteger el derecho de esos ciudadanos. Lo que no es normal es lo que hemos visto en muchas ocasiones, que frente a una masa de gente importante que se manifiesta, unos pocos son los que organizan unos desórdenes que al final desvirtúa el propio mensaje de esa manifestación. Por tanto, no se trata de censurar a quienes se manifiestan respetando la libertad de todos, sino que se trata precisamente de perseguir aquellas conductas que son incívicas y que, por tanto, causan un daño grave a quienes se quieren manifestar. Habitualmente, cualquier ley que haga el Partido Popular, y más si es una ley relativa a determinadas cuestiones que afectan en el día a día a los derechos civiles, siempre de manera automática es tachada por la izquierda de nuestro país como una ley antidemocrática o como un recorte de libertades. Yo creo que en España, fundamentalmente, ha gobernado, evidentemente, el Partido Socialista, a veces con pactos, también el Partido Popular, a veces con pactos y otras veces también con mayorías absolutas, y bajo nuestro punto de vista, cuando nosotros gobernamos, no tenemos el empeño de recortar libertades. Aplicamos un programa electoral en lo que podemos, y a partir de ahí desarrollamos unas políticas. Por tanto, yo creo que entra dentro de la norma de la izquierda española acusar al Partido Popular de recortar libertades sin haberse leído, probablemente, el anteproyecto. El anteproyecto, como cualquier otra ley, tiene un trámite, y a través de ese trámite se pueden hacer diversas aportaciones. Pero yo quiero recordar que esta es una reforma en la que no ha participado única y exclusivamente un ministerio. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, ha participado el Ministerio de Justicia, ha participado el Ministerio de Sanidad, de Asuntos Sociales, ha participado también el Ministerio de Fomento, y por lo tanto, la participación de los ministerios no es una participación meramente política. Intervienen unos técnicos que no están al servicio de ningún gobierno, sino que están al servicio de todos los ciudadanos, porque son técnicos profesionales que tienen su plaza en esos ministerios y que lo único que hacen es trabajar desde el punto de vista técnico. Pero quiero recordar, además, que han sido recogidas en esta reforma la jurisprudencia de los últimos años de los tribunales de España, de todos ellos, es decir, la jurisprudencia que los tribunales han venido dictando en los últimos años está recogida en esta reforma. Además de eso, se ha trabajado con el Consejo General del Poder Judicial, y además de eso, se ha sometido al escrutinio del defensor del pueblo, que ha dado el visto bueno, y también al escrutinio del Consejo de Estado. Hay que decir que en el caso del escrutinio del Consejo de Estado, todas las indicaciones esenciales o relevantes han sido atendidas y se ha modificado la ley en el sentido que pedía el Consejo de Estado y prácticamente la totalidad de las que no son esenciales. Por lo tanto, el gobierno ha tenido voluntad de consensuar con todos aquellos que podían aportar, desde el punto de vista técnico, cosas interesantes a este proyecto. Desde el punto de vista político, es muy difícil pactar con quien no quiere pactar. Si el gobierno presenta un anteproyecto o anuncia que va a presentar un anteproyecto, y antes de que los grupos políticos tengan el texto, algunos ya están diciendo que va a ser un recorte de las libertades ciudadanas, es evidente que esos grupos no quieren pactar. Por lo tanto, nosotros, con la responsabilidad del gobierno de España que tenemos, lo que hacemos es buscar consenso, buscar pacto, y a partir de ahí, si no lo hay, tomamos nuestras decisiones. Yo creo que, sinceramente lo digo, en un país como España, la prensa no debe tener ningún miedo a las actuaciones policiales ni a lo que la ley marque. Yo entiendo que puede haber algunas restricciones, siempre y cuando comprometan, en algún caso, la propia seguridad de los agentes, pero, en fin, yo creo que por el mundo hay muchos ejemplos donde la libertad de prensa está verdaderamente amenazada y a todos nos parece que esas prácticas no son admisibles. En España, en cualquier lugar de España, en cualquier territorio de España, los periodistas, afortunadamente, pueden informar libremente y lo van a poder seguir haciendo. Y, insisto una vez más, yo creo que este tipo de manifestaciones lo único que buscan es propaganda por parte de algunos grupos políticos que, en definitiva, y yo eso puedo entender, causan preocupación en profesionales de la comunicación que piensan, en un momento determinado, que su labor periodística puede verse restringida, en absoluto. El Partido Bulan no tiene ninguna intención de que no se pueda informar de lo que ocurre. Y, además, diría otra cosa, en los tiempos actuales, con la capacidad tecnológica que casi cualquier ciudadano tiene al alcance de su mano, en fin, no es posible pensar que va a llegar un gobierno y va a ser capaz de censurar la información en un lugar como España. Eso ocurre en otros sitios, pero en España no va a ocurrir. Yo, particularmente, no tengo constancia de que haya habido ninguna gente que, después de su servicio, haya recibido amenaza alguna. El problema no es solo ese. El problema es que, en muchas ocasiones, sí se ven determinadas imágenes de actuaciones policiales que están sacadas fuera de contexto y que generan una alarma lógica entre la población. Porque si hay unas imágenes donde en un momento determinado se están reprimiendo unos actos violentos por parte de un grupo de manifestantes y esas imágenes solo enseñan una parte, al final, efectivamente, se da la imagen de que lo que está ocurriendo es que de manera indiscriminada se está, en fin, atacando, porque eso sí sería un ataque, ¿verdad?, a ciudadanos que se están manifestando libremente. Yo entiendo que de lo que se trata es de proteger también el honor y el buen trabajo de los funcionarios policiales. Pero insisto una vez más, no va a haber ningún problema a la hora de informar, no va a haber ningún problema a la hora de mostrar cuáles son los lemas de las manifestaciones, no va a haber ningún problema para que la gente pueda saber por qué esas personas han salido a la calle, por qué no están contentas con el gobierno, por qué quieren cambios en la política social, por ejemplo, del gobierno. Para todo eso no va a haber ningún problema, pero sí se trata también de respetar la propia actuación de los funcionarios policiales. En el caso de la intimidad de los propios funcionarios policiales, yo creo que es obvio, insisto, a mí no me consta agresión ninguna, pero también es verdad que no hace falta que haya ninguna agresión para respetar la intimidad de esos funcionarios policiales, por lo tanto, bueno, yo creo que se ha intentado hacer algo que sea equilibrado, a lo mejor requiere algún cambio, ya veremos con el tiempo también qué es lo que ocurre, pero insisto, yo creo que es adecuado. Mientras en España el cannabis, el consumo de cannabis, mejor dicho, el cultivo, el transporte, la distribución, continúe estando tipificado en el Código Penal como delito, es muy difícil que otras conductas asociadas al consumo de cannabis dejen de estar sancionadas desde el punto de vista administrativo. Yo creo que en este caso la ley lo que hace es, insisto, adaptar lo que ya hay a la realidad actual del año 2014, pero no puede ir más allá porque hay otras normas superiores, como la acabo de decir, que tampoco han modificado en este caso nada de lo que decían hasta ahora. Por tanto, yo creo que ahí no se trata de que esta ley imponga nuevas sanciones, se trata simplemente de adecuar lo que había hasta ahora a la realidad actual. Respecto del botellón, por ejemplo, es un tema que efectivamente afecta mucho a los ciudadanos en el día a día porque lo podemos ver aquí en nuestra ciudad, en fin, hay muchos días, los jueves, por ejemplo, la gente se echa a la calle para disfrutar de unos pinchos y de unos vinos o de unas cervezas y hay unos vecinos que a su vez también, a lo mejor, quieren descansar y tienen derecho a su descanso y resulta que hasta la una, dos o tres de la mañana no pueden. Por tanto, yo creo que en la vida hay que ser también un poco solidario, es decir, por supuesto que esta ley restringe e incluso sanciona algunos comportamientos, pero son aquellos comportamientos que se considera que superan un nivel de civismo aceptable y que por lo tanto se entiende que esas conductas dejan de ser conductas tolerables para uno mismo porque están afectando, por ejemplo, como acabamos de decir, en el descanso de otros. Es verdad que ha habido una comisaria europea en los últimos meses que ha criticado mucho algunas actitudes de España respecto a la inmigración, también es cierto que el nuevo comisario europeo es un griego, conoce muy bien porque está en otro lugar de Europa, un lugar próximo a España y con problemas de fronteras similares a los que tiene España y por lo tanto nosotros pensamos que va a tener una sensibilidad distinta respecto de este problema, pero en cualquier caso la Unión Europea tiene que tener una cuestión, una cosa muy clara. Es decir, España tiene la obligación y tiene el deber como cualquier otro país soberano defender su propia frontera pero es que en este caso la frontera es también la frontera de Europa y por tanto nosotros lo que pedimos en esto es que determinados países de la Unión Europea y determinados dirigentes políticos de la Unión Europea no caigan en demagogias ni en populismos fáciles y que apoyen la acción de España que lo único que pretende es que en el mantenimiento de las fronteras haya un cierto orden y un cierto sentido común. Desgraciadamente las situaciones desde el punto de vista humano que estamos viendo en los últimos años son situaciones absolutamente dramáticas y además son situaciones que tienen una solución muy difícil y la tienen porque efectivamente es muy duro a un inmigrante ilegal entre comillas o irregular como se suele decir que se le vea por la calle y se conozca esa situación de irregularidad es muy duro es muy difícil y a veces es imposible hacer que regrese a su país de origen a lo mejor no tiene medios no tiene posibilidades a veces no es sencillo saber exactamente cuál es su país de origen y además siempre hay un drama humano detrás eso es cierto pero lo que tampoco puede ser es que España no tenga ninguna capacidad para poner coto a una inmigración que precisamente por lo irregular en el sentido del desorden que trae es absolutamente injusta para esas personas porque todos sabemos que lo único que está ocurriendo es que hay una serie de mafias detrás que se lucran con falsas promesas para todas esas personas que creyendo que van a encontrar aquí una vida un trabajo y la posibilidad de alcanzar sus sueños al final lo que se encuentran es con un país que tiene sus propias dificultades económicas que está en un contexto europeo muy complicado y que además no les puede ofrecer todo aquello que habían pensado que iban a conseguir aquí por tanto algo hay que hacer también en ese sentido y no todo pasa por admitir a todo el que viene aquí sin ningún tipo de control eso tampoco puede ser que no se preocupe nadie si una persona se presenta en cualquier país del mundo en un consulado en una embajada de España puede solicitar el asilo político sin ningún tipo de problema el cauce para solicitar el ejemplo que me ponía el asilo político no es saltar una valla en Merida o en Ceuta por tanto hablamos de cosas distintas esos casos están perfectamente regulados y además España ha demostrado tradicionalmente una solidaridad especial con todos aquellos refugiados políticos de otros países especialmente por ejemplo hay muchos casos de Oriente Próximo donde en España tenemos ciudadanos iraquíes iraníes sirios ciudadanos palestinos tenemos ciudadanos también del Sáhara en fin gente que ha encontrado en nuestro país el acogimiento que su país le negaba pero eso nada tiene que ver con la pobre gente que se ve engañada e impelida a saltar una valla pensando que en España va a encontrar lo que desgraciadamente aquí no le podemos dar y en esos casos yo comprendo que es muy duro pero requiere y se requiere en esta situación en la que estamos ahora que haya también contundencia por parte de los poderes públicos de este país para que las mafias y para que esa propia gente vea que ese no es el camino para acceder a España a tener una vida mejor hay otros caminos que no son fáciles no son sencillos por cierto en ningún país del mundo es sencillo ni fácil entrar para encontrar un trabajo o una vivienda o formar una familia eso no ocurre en ningún lugar del mundo y por tanto España en ese sentido tiene que ser capaz de tener una legislación acorde con lo que hay en el resto del mundo y que permita que precisamente aquellos que sí pueden cumplir con los requisitos o que sí han podido hacerlo de otra manera tengan también la debida protección dentro del territorio nacional creo que un Estado de Derecho tiene que tener los medios suficientes para evitar determinados aspectos de delincuencia de criminalidad organizada determinadas cuestiones que en definitiva afectan negativamente a los ciudadanos que en el día a día lo que hacen es comportarse con normalidad por tanto yo creo que siempre hay que poner en valor el testimonio de aquellos ciudadanos que no se quejan precisamente porque no tienen nada que temer porque la inmensa mayoría de los ciudadanos somos gente normal que nos desarrollamos con normalidad con nuestro prójimo y que no tenemos ni el afán de delinquir ni el ánimo de delinquir ni de manera efectiva delinquimos por tanto yo creo que eso es lo que hay que poner en valor y lo que hay que entender es que insiste un estado de derecho democrático y moderno hay que proteger a los ciudadanos que hacen las cosas bien de aquellos que siempre tienen el ánimo de hacer las cosas mal pero me gustaría decir una cosa si alguien tiene algún problema con ese registro si alguien tiene alguna duda o si alguien tiene alguna inquietud lo único que tiene que hacer es acudir a los tribunales de justicia porque en España mejor o peor con mayor o menor lentitud o con mayor o menor rapidez al final la justicia actúa y por tanto si alguien tiene dudas sobre la constitucionalidad de ese registro puede acudir perfectamente al tribunal constitucional y denunciarlo y si alguien tiene dudas o piensa que sus datos personales se están utilizando de manera fraudulenta o de manera ilegal por algún cuerpo de seguridad lo que tiene que hacer es ir y denunciarlo se ha intentado buscar la proporcionalidad se ha intentado que los delitos o aquellas actitudes que sean verdaderamente graves pasen a ser delitos y que lo que no se quede única y exclusivamente en el ámbito administrativo y por tanto como decía antes además se ha buscado también el respaldo de la jurisprudencia el respaldo de varios ministerios su concurso y el del Consejo de Estado a partir de ahí bueno pues efectivamente todo es susceptible de mejorar y a lo mejor dentro de un tiempo de unos años se ve que algunas cosas que se pensaba que iban a funcionar no han funcionado o al revés a lo mejor hay que ampliar determinados supuestos pero insisto se ha procurado hacer con el concurso de todos aquellos que podían aportar desde el punto de vista técnico que al final es lo importante algo a esta ley y desde luego insisto una vez más efectivamente se intenta buscar el equilibrio necesario en una ley que por sancionar determinadas conductas obligatoriamente tiene que ser y estar proporcionada porque efectivamente en el otro lado están los derechos civiles y los derechos ciudadanos que en un Estado de derechos son sagrados a ocho punto info a ocho punto info gracias a todos a todos a todos y la ley v la ley que nos gustó que nos gustó la ley que nos gustó Gracias.